144. Infecciones enterocócicas. Desde hace más de 100 años, los enterococos fueron identificados como posibles patógenos de humanos, pero sólo en años recientes adquirieron importancia como causa de infecciones hospitalarias. La capacidad de tales microorganismos de sobrevivir y diseminarse en el entorno hospitalario y adquirir los factores determinantes de resistencia a antibióticos, complican el tratamiento de algunas de las infecciones en sujetos en estado crítico. Los enterococos se mencionaron por primera vez en la literatura francesa en 1899. El enterocoque se encontró en el aparato digestivo humano. La primera descripción patológica de una infección enterocócica data del mismo año. Una cepa clínica de un paciente que murió como consecuencia de una endocarditis, se denominó inicialmente micrococos simógenes, más tarde se le nombró streptococcus faecalis de las subespecies simógenes, y ahora se clasificaría como enterococcus faecalis. La capacidad de esta cepa para causar enfermedad grave en conejos y ratones ilustra su posible letalidad en los entornos apropiados. Microbiología y taxonomía. Los enterococos son microorganismos gran positivos. En muestras clínicas se observan como células individuales, diplococos o cadenas cortas, figura 144-1, aunque se observan cadenas largas en algunas cepas. Los enterococos se clasificaron originalmente como streptococos porque los microorganismos de los dos géneros comparten muchas características morfológicas y fenotípicas, incluyendo una reacción a catalasa casi siempre negativa. Solo los estudios de hibridación de ácido desoxirribonucleico y la posterior secuenciación del ácido ribonucleico ribosomal 16-S demostraron con certeza que los enterococos deberían agruparse como un género distinto de los streptococos. No obstante, a diferencia de la mayoría de los streptococos, los enterococos hidrolizan la esculina en presencia de sales biliares a 40% y crecen a grandes concentraciones de sal, por ejemplo, 6,5%, y a altas temperaturas, 46 grados centígrados. Por lo regular, el laboratorio clínico informa que los enterococos no son hemolíticos por su incapacidad de lizar los eritrocitos ovinos o bovinos utilizados con frecuencia en las placas de agar. Sin embargo, algunas cepas de Enterococcus faecalis destruyen los eritrocitos de personas, caballos y conejos. La mayoría de las especies de enterococos con relevancia clínica hidroliza la pirrolidonil beta-naftilamida. Esta característica es útil para diferenciar enterococos de microorganismos del grupo Streptococcus galloliticus, conocido en el pasado como Streptococcus bovis, que incluye Streptococcus galloliticus, Streptococcus pasteurianus y Streptococcus infantarius, y de especies de Leuconostoc. Se han aislado al menos 18 especies de enterococos de infecciones humanas, pero la abrumadora mayoría de los casos es causada por dos especies, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Las especies aisladas con menor frecuencia son Enterococcus gallinarum, Enterococcus durans, Enterococcus irae y Enterococcus avium. Patogenia. Los Enterococcus son habitantes normales del intestino grueso de los humanos adultos, aunque por lo general constituyen menos de un por ciento de la microbiota intestinal cultivable. En el huésped humano sano, los Enterococcus son simbiontes típicos que coexisten con otras bacterias digestivas. De hecho, la utilidad de ciertas cepas de Enterococcus como probióticos en el tratamiento de la diarrea sugiere su posible papel en la preservación del equilibrio homeostático del intestino. Uno de los factores más importantes que interrumpe este equilibrio y favorece el aumento de la colonización gastrointestinal por los Enterococcus es la administración de antimicrobianos, ya que los Enterococcus son resistentes de manera intrínseca a una variedad de antibacterianos de uso común. En particular, los antibióticos que se excretan en la bilis y tienen actividad de amplio espectro, por ejemplo, algunas cefalosporinas que se dirigen contra anaerobios y bacterias gram-negativas, casi siempre se relacionan con la recuperación de un mayor número de Enterococcus de las heces. En ausencia de antibióticos, las estirpes de Enterococcus faecium asociadas con el hospital parecen estar menos adaptadas para la supervivencia en el tubo digestivo que las cepas comensales de Enterococcus faecium. Sin embargo, con los antimicrobianos, la mayor colonización por cepas de Enterococcus faecium en los hospitales parece deberse no sólo al simple relleno de un nicho biológico después de la erradicación de los componentes de la microbiota que compiten, sino también, al menos en ratones, a la supresión, mediante la reducción de la microflora gram-negativa con antibióticos, de importantes señales inmunitarias, por ejemplo, por la lectina RG3-gamma, que contribuyen al control de los recuentos de Enterococcus en el intestino humano normal. Varios estudios han demostrado que un nivel más alto de colonización gastrointestinal es un factor crítico en la patogenia de las infecciones por Enterococcus, sin embargo, los mecanismos mediante los cuales estos colonizan con éxito el intestino y obtienen acceso a los vasos linfáticos o sanguíneos, no se conocen por completo. Datos recientes sugieren que los Enterococcus resistentes a la vancomicina ocupan distintos nichos biológicos dentro de la luz del colon que satisfacen sus necesidades metabólicas sin vivo. Otro factor que contribuye a la supervivencia del Enterococo en el tubo digestivo es la producción de bacteriocinas, moléculas que matan bacterias competidoras. De hecho, las cepas de Enterococcus faecalis que albergan plásmidos productores de feromonas que codifican para las bacteriocinas son capaces de competir con los Enterococcus que carecen de tales plásmidos. Además, la transferencia in vivo de dichos plásmidos se produce por conjugación, lo cual mejora la supervivencia de los receptores. Se han creado algunos modelos de vertebrados, gusanos e insectos para estudiar la importancia de posibles determinantes patógenos de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Tres grupos principales de factores pueden incrementar la capacidad de los Enterococcus para colonizar el tubo digestivo, y causar enfermedad. El primer grupo, los llamados factores secretados por Enterococcus, son moléculas liberadas al exterior de la bacteria que contribuyen al proceso de la infección. De ellas, las mejor estudiadas son la hemolicina barra citolicina enterococica y dos proteasas de Enterococcus, gelatinasa y serina proteasa. Esta citolicina es una toxina heterodimérica producida por algunas cepas de Enterococcus faecalis capaz de causar lisis de los eritrocitos humanos y también de polimorfonucleares y macrófagos. Las proteasas serina proteasa y la gelatinasa de Enterococcus faecalis median la virulencia por varios mecanismos, entre ellos, la degradación de los tejidos del hospedador y la modificación de componentes esenciales del sistema inmunitario. Los mutantes que carecen de los genes que corresponden a tales proteínas, están muy atenuados en peritonitis, endocarditis y endoftalmitis experimentales. El segundo grupo de factores de virulencia, los componentes superficiales de Enterococcus, incluye adhesinas que contribuyen a la unión bacteriana con moléculas de matriz extracelulares en el hospedador humano. Se han definido algunas moléculas de la superficie de los Enterococcus y al parecer intervienen en la patogenia de las infecciones que ellos causan. Entre las adhesinas identificadas está la sustancia de agregación de Enterococcus faecalis que media la unión de células bacterianas entre sí y con ello facilita el intercambio conjugativo de plásmidos. Algunos datos indican que la sustancia de agregación y la citolicina enterococica actúan en forma sinérgica para incrementar el potencial de virulencia de cepas de Enterococcus faecalis en la endocarditis experimental. La adhesina, una proteína de superficie de colágeno, de Enterococcus faecalis y su homólogo Enterococcus faecium, son componentes superficiales microbianos que se adhieren a las moléculas de la matriz. Estos reconocen las moléculas de la matriz adhesiva involucradas en la unión bacteriana a las proteínas del hospedador, como colágeno, fibronectina y fibrinógeno. Tanto adhesina de Enterococcus faecalis como adhesina de Enterococcus faecium son importantes en la patogenia de la endocarditis experimental. Se ha demostrado que los pelos de bacterias granpositivas constituyen mediadores importantes de la unión a los tejidos del hospedador y su invasión, y se le consideran posibles sitios donde podrían actuar productos inmunoterápicos. Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium tienen pelos superficiales. Los mutantes de Enterococcus faecalis sin pelos muestran atenuación en la endocarditis e infecciones de vías urinarias, de tipo experimental. Otras proteínas de superficie que comparten homología estructural con componentes superficiales microbianos que se adhieren a las moléculas de la matriz, que al parecer intervienen en la unión de Enterococcus al hospedador y también en la virulencia, son las proteínas de superficie enterocócica de Enterococcus faecalis ESP y su homólogo Enterococcus faecium ESP-FM, la segunda adhesina de colágeno de Enterococcus faecium ESCM, las proteínas de superficie de Enterococcus faecium FMS-SGRA, que se une a los componentes de la lámina basal, y SBA, que se une al colágeno de tipo 5. Otros componentes de superficie, al parecer relacionados con la patogenicidad, son la proteína LR, una proteína de la familia WXL, y los polisacáridos que, según expertos, interfieren en la fagocitosis del microorganismo por células inmunitarias del hospedador. Algunas cepas Enterococcus faecalis parecen tener al menos tres clases diferentes de polisacáridos capsulares. Algunos de estos últimos intervienen en la virulencia y podrían ser moléculas donde puedan actuar productos inmunoterapicos. Los ácidos teicoicos en la superficie del Enterococco parecen ser inmunógenos y los anticuerpos contra estas moléculas son protectores en algunos modelos animales. El tercer grupo de factores de virulencia no se ha caracterizado bien, pero incluye proteína de estrés GLS-24 de Enterococcus faecalis, que se ha relacionado con la resistencia de los Enterococcus a las sales biliares, y al parecer es importante en la patogenia de la endocarditis, y los plásmidos que contienen HLFM de Enterococcus faecium, transferibles de una cepa a otra y que incrementan la colonización por dichos microorganismos. En el modelo murino de peritonitis, la adquisición de los plásmidos aumentó la letalidad de una cepa comensal de Enterococcus faecium y mejoró la localización del uroepitelio. Se ha identificado un gen que codifica un regulador de la atención oxidativa, ASRR, como un factor importante de virulencia de Enterococcus faecium. La posibilidad de obtener secuencias de genomas bacterianos ha permitido conocer mejor la diversidad bacteriana, la evolución, la patogenia y los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Hasta la fecha, se encuentran disponibles las secuencias genómicas de más de mil cepas de Enterococcus, y algunas han sido registradas. El análisis de secuencia ha demostrado que la diversidad genética de los Enterococcus tiene relación en gran parte con la adquisición de ácido desoxirribonucleico exógeno y la movilización de grandes regiones cromosómicas, lo que ocasiona la recombinación de genomas nucleares. Además, los análisis indican que Enterococcus faecium posee un genoma accesorio maleable que incorpora un contenido sustancial de elementos exógenos, incluyendo ácido desoxirribonucleico de fagos. De hecho, los siados de Enterococcus faecium relacionados con flora hospitalaria que contienen muchas cepas asociadas a brotes epidémicos corresponden a la línea celular genética predominante que circula en los hospitales de todo el mundo. Este siado parece evolucionar con rapidez. Una comparación genómica sugiere que esta línea surgió hace 75 a 80 años, momento que coincide con la introducción de antimicrobianos, y que evolucionó, quizá continuamente, de las cepas animales y no de aislados de comensales de seres humanos. Una separación genómica inicial en el interior de Enterococcus faecium parece haber ocurrido hace casi 3.000 años, en forma simultánea con la urbanización y domesticación de animales. Esta información genómica ofrece nuevos indicios sobre la evolución de los Enterococcus de microorganismos comensales a patógenos hospitalarios importantes. Epidemiología. Según la Red Nacional de Seguridad y Salud, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los Enterococcus constituyen los microorganismos que ocupan el segundo lugar en frecuencia, después de los estafilococcus, de los cuales son aislados de infecciones de origen hospitalario en Estados Unidos. Enterococcus faecalis sigue siendo la especie predominante recuperada de las infecciones mencionadas, pero el aislamiento de Enterococcus faecium ha aumentado en forma sustancial en los últimos 15 a 20 años. En la actualidad, Enterococcus faecium muestra casi la misma frecuencia de Enterococcus faecalis como microorganismo causal de infecciones hospitalarias. Este dato es importante porque Enterococcus faecium es el Enterococco más resistente y de difícil tratamiento. De hecho, más de 80% de las cepas Enterococcus faecium recuperadas en hospitales estadounidenses son resistentes a la vancomicina y más de 90% lo son a la ampicilina, el beta-lactámico más eficaz contra Enterococcus. Es menos frecuente la resistencia a vancomicina y ampicilina que muestran cepas de Enterococcus faecalis. Se ha estudiado en forma exhaustiva la dinámica de la transmisión y diseminación de Enterococcus en el ambiente hospitalario, con interés particular en los Enterococcus resistentes a vancomicina. Los datos de los estudios han indicado que la colonización del tubo digestivo por Enterococcus resistentes a la vancomicina es una etapa de gran trascendencia en la evolución natural de la enfermedad por dichos microorganismos y que una proporción importante de pacientes colonizados por Enterococcus resistentes a la vancomicina lo siguen estando por lapsos prolongados, a veces más de un año, y muestran mayor propensión a presentar enfermedad por Enterococcus, como bacteriemia. Los factores más importantes relacionados con la colonización y persistencia de Enterococcus resistentes a la vancomicina en los intestinos son hospitalización duradera, ciclos largos de antibiótico terapia, hospitalización en instalaciones de asistencia a largo plazo, unidades quirúrgicas o unidades de cuidados intensivos, trasplante de órganos, insuficiencia renal, sobre todo en personas sometidas en diálisis o diabetes, fluctuaciones altas en la escala evaluación de la salud fisiológica aguda y crónica, apache, y proximidad física a individuos infectados o colonizados con Enterococcus resistentes a la vancomicina o sus habitaciones. Una vez que el paciente queda colonizado por Enterococcus resistentes a la vancomicina, intervienen varios factores fundamentales en la diseminación de los microorganismos en el entorno hospitalario. El Enterococcus resistente a la vancomicina sobrevive a la exposición al calor y a algunos desinfectantes, y se identifica en innumerables fómites en el hospital, como barandales de camas, equipo médico, perrillas de puerta, guantes, teléfonos y tableros de computadoras. Por eso, el personal dedicado a la atención de la salud desempeña una función decisiva en la transmisión de Enterococcus de un paciente a otro, y las medidas para controlar y desterrar infecciones son de máxima trascendencia para romper el círculo vicioso de transmisión. En dos meta-análisis se observó que la infección por Enterococcus resistentes a la vancomicina agrava el peligro de muerte, sin importar el estado clínico del sujeto, en comparación con los individuos infectados por una cepa de Enterococcus susceptible a glucopéptidos. La epidemiología de la enfermedad por Enterococcus y la aparición de Enterococcus resistentes a la vancomicina, han seguido tendencias un poco distintas en otras partes del mundo a las observadas en Estados Unidos. En Europa, la aparición de Enterococcus resistentes a la vancomicina a mediados de la década de 1980 se identificó en cepas aisladas de animales y de personas sanas, y no en sujetos hospitalizados. Su presencia se atribuyó al uso de la agoparsina, glucopéptido usado como estimulante del crecimiento en alimentos para animales. Tal vínculo hizo que la Unión Europea prohibiera en 1996 el uso de dicho compuesto en la industria de la ganadería. Sin embargo, después de una disminución inicial del aislamiento de Enterococcus resistentes a la vancomicina de animales y humanos, ha aumentado poco a poco en algunos países europeos la prevalencia de infecciones por Enterococcus resistentes a la vancomicina hospitalarios, con importantes diferencias regionales. Por ejemplo, las tasas de resistencia a vancomicina en cepas clínicas de Enterococcus faecium en Europa alcanza su máximo en Grecia, el Reino Unido y Portugal, 10 a 30%, en tanto que las cifras en países de la península escandinava y los Países Bajos es menos de 1%. Tales diferencias se han atribuido en parte a la aplicación de normas estrictas de busca y destruye de control de infecciones en lugares como los Países Bajos. Las normas han hecho que disminuyan mucho la frecuencia de cepas de esta Pylococcus aureus resistente a metisilina y de Enterococcus resistentes a la vancomicina. A pesar de las diferencias regionales, las cifras de Enterococcus resistentes a la vancomicina siguen siendo menores en gran parte de Europa que en Estados Unidos. No se conocen las razones de esa diferencia, aunque se ha planteado que podría deberse al mayor consumo humano de antibióticos entre los estadounidenses. Las tasas de resistencia de los Enterococcus a la vancomicina en algunos países de América Latina también son más bajas, cerca de 4%, que las de Estados Unidos. Por lo contrario, en Asia, las tasas de resistencia de los Enterococcus a la vancomicina al parecer son similares a las observados en hospitales estadounidenses. Como ya se mencionó, los análisis genómicos de Enterococcus faecium resistente a vancomicina en diferentes partes del mundo sugieren que el surgimiento y diseminación de estos microorganismos en el entorno hospitalario de todo el mundo se debe al éxito de los linajes genéticos relacionados con el hospital, los cuales adquirieron los genes que causan la resistencia a vancomicina, así como determinantes de resistencia a otros antibióticos, síndromes clínicos, infecciones de vías urinarias y prostatitis. Los Enterococcus son microorganismos causales muy conocidos de infecciones de vías urinarias de origen hospitalario, que constituyen las infecciones más frecuentes causadas por ellos, capítulo 130. Las infecciones de vías urinarias Enterococicas suelen deberse a sondas permanentes, instrumentación y anomalías anatómicas del aparato genitourinario, y a menudo es muy difícil diferenciar entre la infección verdadera y la colonización, sobre todo en personas que durante largo tiempo tienen colocadas sondas permanentes. La presencia de leucocitos en la orina, junto con manifestaciones generales, como fiebre, o signos y síntomas locales de infección no explicable, y la posibilidad de cultivos en orina, mayor o igual a 10 a la quinta potencia unidades formadoras de colonias por mililitro, sugieren el diagnóstico. Además, las infecciones de vías urinarias Enterococicas aparecen en individuos crítica o crónicamente enfermos cuyas otras enfermedades coexistentes pueden dificultar el diagnóstico. En muchos casos basta la extracción de la sonda permanente, sin necesidad de administrar antimicrobianos específicos. En ocasiones excepcionales, las infecciones de vías urinarias causadas por Enterococos pueden seguir una evolución compleja, con la aparición de piel o nefritis y absceso perirrenal, que pueden ser la puerta para que penetren los microorganismos a la corriente sanguínea, véase más adelante. Los Enterococos también originan prostatitis crónica, sobre todo en hombres cuyas vías urinarias han sido manipuladas por métodos quirúrgicos o endoscópicos. Estas infecciones son difíciles de combatir porque los fármacos más potentes contra los Enterococos, como aminopenicilinas y glucopéptidos, casi no penetran en el tejido prostático. La infección prostática crónica puede provocar bacteriemia repetitiva por Enterococos, bacteriemia y endocarditis. La bacteriemia sin endocarditis es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad por Enterococos. Los catéteres intravasculares y otros dispositivos son los que ocasionan estos episodios bacteriemicos, capítulo 137. Otras fuentes conocidas de bacteriemia por Enterococos son las vías hepatobiliares y gastrointestinales, focos pélvicos e intraabdominales y, con menor frecuencia, infecciones de heridas e incisiones, infecciones de vías urinarias e infecciones óseas. En Estados Unidos, los Enterococos ocupan el segundo lugar, después de los estafilococos coágulas a negativos, como microorganismos causales de bacteriemia vinculada con catéteres en vasos centrales. En general, los pacientes con bacteriemia por Enterococos tienen enfermedades asociadas y han permanecido en el hospital por periodos prolongados. A menudo han recibido varios ciclos de antibióticos. Varios estudios indican que cuando aísla Enterococos faecium en la sangre, los desenlaces pueden ser peores y las tasas de mortalidad más altas que cuando se aíslan otras especies de Enterococos. Este hallazgo puede relacionarse con la prevalencia más alta de resistencia a vancomicina y ampicillina en Enterococos faecium que en otras especies de Enterococos, con la consecuente reducción de las opciones terapéuticas. En algunos casos, por lo común cuando el tubo digestivo es el lugar de origen, la bacteriemia por Enterococos puede ser polimicrobiana y, al mismo tiempo, se aíslan microorganismos gram-negativos. Además, se han corroborado algunos casos en los que la bacteriemia por Enterococos apareció dentro del marco del síndrome de hiperinfección por estronguiloides estercoralis en individuos inmunodeprimidos. Los Enterococos son causa importante de endocarditis extrahospitalaria y la vinculada con la atención de la salud, ocupa el segundo lugar después de los estafilococos como causa de las infecciones de este último origen. La supuesta fuente inicial de bacteriemia que conduce a endocarditis son el aparato digestivo o el génito urinario, por ejemplo, individuos con neoplasias y padecimientos inflamatorios del intestino o que fueron sometidos a procedimientos en los que se manipularon estas vías. Los sujetos afectados tienden a ser varones y ancianos que tienen otras enfermedades debilitantes y cardiopatías. Los trastornos pueden afectar prótesis valvulares y válvulas originales. Las estructuras afectadas son las válvulas mitral y aórtica. La endocarditis extrahospitalaria, causada por Enterococos faecalis, también se observa en personas sin factores manifiestos de riesgo ni anomalías cardíacas. También se ha descrito la endocarditis en mujeres en edad de procreación. El cuadro crítico inicial de la endocarditis por Enterococos sigue una evolución subaguda, con fiebre, pérdida de peso, malestar generalizado y un soplo cardíaco. En un reducido número de enfermos aparecen las muestras típicas de la endocarditis, petequias, nódulos de Osler y manchas de Rot. Dentro de las manifestaciones atípicas están artralgias y signos y síntomas de metástasis, abscesos en vaso, hipo, dolor en el flanco izquierdo, derrame pleural y espondilodicitis. Las complicaciones embólicas son variables y afectan el encéfalo. La insuficiencia cardíaca constituye una complicación común de la endocarditis Enterococosica, y la sustitución valvular puede ser de suma importancia para curar la infección, en particular si proviene de microorganismos resistentes a múltiples fármacos o cuando hay complicaciones graves. Se ha propuesto un sistema de puntuación clínica reciente, designada como NOVA, para ayudar a diferenciar la bacterie Enterococica de la endocarditis verdadera. El tratamiento dura 4 a 6 semanas y se pueden administrar ciclos más prolongados si se trata de cepas resistentes a múltiples fármacos, en caso de que no se practique la sustitución valvular. Meningitis. La meningitis por Enterococos es una enfermedad poco común, comprende solo cerca de 4% de los casos de meningitis, que se relaciona con intervenciones neuroquirúrgicas y cuadros como derivaciones, traumatismos del sistema nervioso central y fuga de líquido cefalorraquídeo. En algunas situaciones, por lo común en sujetos con un cuadro debilitante como enfermedad cardiovascular o cardiopatía congénita, insuficiencia renal crónica, neoplasias malignas, o que recibieron tratamiento inmunodepresor o tienen virus de inmunodeficiencia humana barra sida, se observa supuesta siembra hematógena de las meninges en infecciones como endocarditis o bacterieña. Son frecuentes la fiebre y los cambios en el estado psíquico, mientras que no lo son tanto los signos meningeos manifiestos. Los signos en líquido cefalorraquídeo son compatibles con infección bacteriana, es decir, pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, cerca de 500 células por microlitro, mayor nivel de proteínas, por lo común más de 100 miligramos por 100 mililitros, y disminución de la concentración de glucosa, alrededor de 28 miligramos por 100 mililitros. En cerca de 50% de los casos, la tinción de gram genera un resultado positivo, con una tasa alta de identificación de microorganismos en cultivos de líquido cefalorraquídeo. Las especies aisladas con mayor frecuencia son Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Entre las complicaciones están la hidrocefalia, abscesos cerebrales y apoplejía. Como ya se mencionó para la bacteriemia, también se ha documentado el vínculo con hiperinfección por estronguiloides, infecciones intraabdominales, pélvicas y de tejidos blandos. Los Enterococcus son parte de la microbiota comensal del aparato digestivo, y producen peritonitis espontánea en cirróticos y en sujetos a quienes se practica diálisis peritoneal ambulatoria por largo tiempo, capítulo 127. Estos microorganismos suelen detectarse, casi siempre junto con otras bacterias que incluyen especies gram negativas intestinales y anaerobios, en muestras clínicas de material obtenido del interior del abdomen y del aparato genital femenino. Se considera que la presencia de Enterococcus en infecciones intraabdominales tiene poca importancia clínica. Algunos estudios han indicado que la participación de dichos microorganismos en las infecciones intraabdominales, de origen extrahospitalario y que afectan a personas antesanas, es de poca magnitud, porque la cirugía y los antimicrobianos de amplio espectro que no actúan contra los Enterococcus, bastan para tratar dichas infecciones en forma satisfactoria. Sin embargo, en décadas recientes, los Enterococcus han ocupado un lugar prominente como causa de infecciones intraabdominales en sujetos hospitalizados, por la aparición y propagación de la resistencia a vancomicina entre Enterococcus y por el aumento de las tasas de infecciones hospitalarias causadas por cepas de Enterococcus faecium resistentes a múltiples fármacos. En la actualidad, varios estudios han confirmado la ineficacia terapéutica ocasionada por los Enterococcus, con cifras mayores de complicaciones posoperatorias y muerte entre pacientes con infecciones intraabdominales. Por ello se recomienda la administración de fármacos contra Enterococcus en la peritonitis hospitalaria en sujetos inmunodeprimidos o en estado muy grave, que han permanecido largo tiempo en el hospital, han sido sometidos a múltiples procedimientos, tienen septicemia y cúmulos anormales persistentes en el abdomen, o poseen factores de riesgo de endocarditis, como prótesis valvulares y del corazón o daño de ese órgano. Por lo contrario, el tratamiento de Enterococcus en el primer episodio de infecciones intraabdominales de origen extrahospitalario y que afectan a sujetos que habían estado sanos y no tenían factores importantes de riesgo de endocarditis, al parecer no es beneficioso. Los Enterococcus son aislados en infecciones de tejidos blandos, capítulo 124, en particular las que comprenden heridas quirúrgicas, capítulo 137. De hecho, ocupan el tercer lugar en frecuencia como microorganismos causantes de infecciones hospitalarias en sitios operados, y la especie más aislada es Enterococcus faecalis. Es motivo de debate la importancia clínica de los Enterococcus en algunas de estas infecciones, como el caso de las infecciones intraabdominales. Es muy difícil distinguir entre colonización e infección verdadera, aunque en algunos casos se han identificado y recuperado Enterococcus de abscesos de pulmones, hígado y piel. El pie diabético y las úlceras por decúbito suelen estar colonizados por Enterococcus y pueden servir de puerta de entrada de infecciones óseas. Otras infecciones. Los Enterococcus son causas bien identificadas de infecciones en recién nacidos, que incluyen septicemia, más bien de comienzo tardío, bacteriemia, meningitis, neumonía e infecciones de vías urinarias. Se han confirmado brotes de septicemia por Enterococcus en unidades de recién nacidos. Entre los factores de riesgo de que surja enfermedad por Enterococcus en los recién nacidos están premadurez, bajo peso al nacer, dispositivos permanentes y cirugía abdominal. También se ha descrito a los Enterococcus como microorganismos causales de infecciones de huesos y articulaciones, como osteomielitis vertebral, casi siempre en personas que tienen enfermedades primarias como diabetes o endocarditis. En forma similar, se han aislado los Enterococcus en infecciones óseas en sujetos sometidos a artroplastia o reconstrucción de fracturas, con colocación de elementos protésicos. Estos microorganismos producen una biocapa que tal vez altere la eficacia de los fármacos antienterocócicos que, de otro modo, serían activos contra ellos. Por esa razón es muy difícil tratar las infecciones en que interviene material extraño y, a veces, es necesario extraer los elementos protésicos para erradicarlas. Se han descrito algunos casos aislados de neumonía, abscesos pulmonares y empiema espontáneo por Enterococcus. Tratamiento. Infecciones por Enterococcus. Principios generales. Los Enterococcus son intrínsecamente resistentes o tolerantes a algunos antimicrobianos. Se define la tolerancia como el hecho de que concentraciones del fármaco 32 veces mayores que la concentración inhibidora mínima no destruyen los microorganismos. El uso de un solo antibiótico beta-lactámico contra endocarditis, al cual muchos Enterococcus son tolerantes, ha generado resultados desalentadores, y al final del tratamiento las tasas de curación son bajas. Sin embargo, la adición de un aminoglucócido a un fármaco con actividad en la pared del microorganismo, un beta-lactámico o un glucopéptido, incrementa las tasas de curación y erradica al elemento patógeno. Aún más, dicha combinación es sinérgica y bactericida in vitro. Durante muchas décadas, la norma para tratar las infecciones endovasculares por Enterococcus fue administrar combinaciones de un fármaco con actividad en la pared y un aminoglucócido. Dicho efecto sinérgico se explica, cuando menos en parte, por la mayor penetración del aminoglucócido en la bacteria, tal vez porque el beta-lactámico o el glucopéptido alteran sus paredes. A pesar de ello, cada vez es más difícil la actividad bactericida sinérgica en el tratamiento de algunas infecciones enterocócicas graves, particularmente los causadas por Enterococcus faecalus, por la aparición de resistencia a casi todos los antibióticos disponibles para tal objetivo. El tratamiento de la infección por Enterococcus faecalis difiere en forma sustancial del que se administra en la infección por Enterococcus faecalus, cuadro 144-1 y 144-2, sobre todo por diferencias en los perfiles de resistencia, véase más adelante. Por ejemplo, en Enterococcus faecalis no es frecuente la resistencia a la ampicilina y la vancomicina, en tanto que los dos antibióticos sólo en contadas ocasiones son útiles contra las cepas comunes de Enterococcus faecium. Como consecuencia de las dificultades y las limitaciones terapéuticas que impone la aparición de resistencia a fármacos, a veces debe pensarse en la sustitución valvular en el tratamiento de la endocarditis causada por Enterococcus resistentes a múltiples fármacos. Las infecciones menos graves guardan relación con la presencia de catéteres intravasculares permanentes, y la extracción de los mismos aumenta la posibilidad de erradicar los Enterococcus con un subsiguiente ciclo breve de antimicrobianos apropiados. Selección de antimicrobianos. Entre los beta-lactámicos, los más activos son las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, y las ureidopenicilinas, como las piperacilinas. Le siguen en grado de actividad la penicilina G y el inipenem. Contra Enterococcus faecium se ha sugerido una combinación de ampicilina en dosis altas, hasta 30 gramos por día, más un aminoglucócido, incluso contra cepas resistentes a ampicilina, si la concentración inhibidora mínima es menos de 64 microgramos por mililitro, ya que una concentración plasmática de ampicilina mayor que este valor se puede conseguir con altas dosis. La gentamicina y la streptomicina son los únicos dos aminoglucócidos recomendados para el tratamiento sinérgico en infecciones enterocócicas graves. No se recomienda la administración de amicacina. La tobramicina nunca se debe utilizar en el tratamiento de la infección por Enterococcus faecium ni la monoterapia con aminoglucócidos. La vancomicina constituye una alternativa a los beta-lactámicos para el tratamiento de las infecciones por Enterococcus faecalis, pero es menos eficaz contra Enterococcus faecium porque la resistencia es frecuente. La administración de aminoglucócido ampicilina contra infecciones por Enterococcus faecalis se ha vuelto cada vez más problemático debido a la toxicidad en pacientes con padecimientos agudos y al aumento de las tasas de resistencia de alto nivel a los aminoglucócidos. Se realizó un estudio observacional, sin asignación al azar, comparativo, que abarca una cohorte multicéntrica en 17 hospitales españoles y un hospital italiano. Los resultados indicaron que un ciclo de 6 semanas de ampicilina más ceftriaxona es tan eficaz como la ampicilina más gentamicina en el tratamiento de la endocarditis por Enterococcus faecalis, con menor riesgo de intoxicación. Por tanto, este régimen debe considerarse en personas con riesgo de intoxicación por aminoglucócidos y ahora se recomienda como tratamiento de primera elección. La línea sólida es el único medicamento aprobado por la Administración de Drogas y Medicamentos para el Tratamiento de Infecciones por Enterococcus resistentes a la Bancomicina, cuadro 144-2. Se retiró una aprobación previa para Quinupristina Dalfopristina. La línea sólida no es bactericida, y su uso en infecciones endovasculares graves ha generado resultados mixtos. Por tanto, se recomienda sólo como una alternativa a otros medicamentos contra tales infecciones. Además, puede causar intoxicaciones importantes, trombocitopenia, neuropatía periférica y neuritis óptica, cuando se usa en regímenes administrados durante más de dos semanas. No obstante, la línea sólida en ocasiones desempeña una función en el tratamiento de la meningitis enterococica y otras infecciones del sistema nervioso central, aunque los datos clínicos son limitados. El lipopéptido daptomicina es un antibiótico bactericida con potente actividad in vitro contra todos los enterococos. Aunque la daptomicina no está aprobada por la administración de drogas y medicamentos para el tratamiento de las infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina o enterococos faecium, se ha utilizado sola, en altas dosis, o combinada con otros medicamentos, ampicilina, ceftarolina y tigesiclina, con éxito aparente contra infecciones por enterococos resistentes a múltiples fármacos, cuadro 144-1 y 144-2. Las principales reacciones adversas a la daptomicina son las concentraciones altas de creatina fosfocinasa y la neumonitis eosinofílica, no frecuente. La daptomicina es ineficaz contra las infecciones pulmonares porque la sustancia tensoactiva pulmonar inhibe su actividad antibacteriana. La tigesiclina del fármaco glicilciclina es activa in vitro contra todos los enterococos, sin importar la susceptibilidad a la vancomicina de las cepas clínicas. Sin embargo, su uso como monoterapia contra infecciones enterocócicas, endovasculares o graves no se recomienda debido a las bajas concentraciones sanguíneas que puede alcanzar. La telavancina, un lipoglucopéptido aprobado por la administración de drogas y medicamentos para el tratamiento de la piel y las infecciones de tejidos blandos, así como la neumonía causada en el hospital, es activa contra los enterococos susceptibles a la vancomicina, pero no contra el enterococos resistentes a la vancomicina. La oritavancina, un nuevo glucopéptido con actividad contra el enterococos resistentes a la vancomicina, se ha aprobado para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de piel y tejidos blandos causadas por microorganismos susceptibles, incluido enterococos faecalis susceptible a la vancomicina. La concentración inhibidora mínima de la oritavancina contra el enterococos resistentes a la vancomicina son bajas, y este compuesto puede ser un fármaco prometedor para el tratamiento del enterococos resistentes a la vancomicina en el futuro. Por último, la tedisolida, una nueva oxasolidinona ahora disponible para uso clínico, está aprobada solo para el tratamiento de las infecciones por enterococos faecalis. La tedisolida es más potente que la line solida in vitro contra cepas de enterococos resistentes a la vancomicina. Sin embargo, su función en infecciones graves por enterococos resistentes a la vancomicina aún no se ha determinado. Resistencia antimicrobiana. La resistencia a los fármacos beta-lactámicos se sigue observando con poca frecuencia en enterococos faecalis, pero es característica de enterococos faecium. El mecanismo de resistencia a la ampicilina en este último se relaciona con una proteína de unión a la penicilina, PVP, denominada PVP-5, que es el objetivo de los antibióticos beta-lactámicos. La PVP-5 muestra baja afinidad por la ampicilina, y puede sintetizar la pared celular en presencia de este antibiótico, incluso cuando se inhiben otras PVP. La versión de esta proteína encontrada en cepas resistentes a ampicilina relacionadas con hospitales tiene múltiples diferencias de aminoácidos que disminuyen aún más la afinidad de PVP-5 por la ampicilina. Estos cambios o hiperproducción de PVP-5 son los dos mecanismos más frecuentes de resistencia a ampicilina de alto nivel, por ejemplo, concentración inhibidora mínima, más de 32 microgramos por mililitro, en cepas clínicas. La vancomicina es el antibiótico glucopéptido que inhibe la síntesis de péptido glucanos de la pared en enterococos susceptibles, y se ha usado de manera generalizada contra infecciones por enterococos en la práctica clínica cuando los beta-lactámicos no pueden utilizarse por factores como resistencia, alergia o reacciones adversas. Dicho efecto es mediado por la unión del antibiótico a precursores de péptido glucano, pentapéptido sub-murnac, al salir del citoplasma bacteriano. La interacción de la vancomicina con el péptido glucano es específica y comprende los dos últimos residuos de dealanina del precursor. Los dos primeros enterococos resistentes a la vancomicina aislados fueron identificados en 1986 y desde esa fecha la resistencia a la vancomicina, en particular de enterococos faecium, ha aumentado en forma considerable en todo el mundo. El mecanismo comprende la sustitución del último residuo dealanínico de los precursores de péptido glucano por de lactato o de serina, con la aparición de resistencia de alto y bajo nivel, respectivamente. Se advierte notable heterogeneidad de una cepa a otra, pero la sustitución de una u otra disminuyen de manera sustancial la afinidad de la vancomicina por el péptido glucano. Con la sustitución de D-lactato la concentración inhibidora mínima aumenta incluso en mil veces. Los microorganismos resistentes a la vancomicina también generan enzimas que destruyen los precursores con terminaciones de D-alanina-D-alanina, y ello anula la posibilidad de contar con más sitios de unión para la vancomicina. La resistencia de alto nivel a los aminoglucócidos, de los cuales la gentamicina y la streptomicina han sido los dos únicos estudiados en laboratorios clínicos, anula la sinergia observada entre los fármacos con actividad en la pared celular y el aminoglucócido. Este importante fenotipo se busca de manera sistemática en el laboratorio clínico en cepas de infecciones graves, cuadro 144-1 y 144-2. Los genes que codifican las enzimas modificadoras de aminoglucócidos casi siempre son la causa de la resistencia de alto nivel a estos compuestos, y están ampliamente diseminados entre los enterococos, lo cual disminuye las alternativas para el tratamiento de infecciones enterocócicas graves. Hoy día, la resistencia a la adaptomicina de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium está bien documentada y parece relacionarse con la activación de la respuesta a la sobrecarga fisiológica de la membrana celular que, en los enterococos, está regulada principalmente por un sistema de tres componentes denominado LIFSR, aunque también se han implicado otros sistemas. Además, participan los cambios en las enzimas que hacen posible el metabolismo de los fosfolípidos. Lo más importante es que la activación del sistema LIFSR conduce a la tolerancia a la adaptomicina y aumentos menores en las concentraciones inhibidoras mínimas, por tanto, las cepas clínicas con concentración inhibidora mínima de 3 a 4 microgramos por mililitro, cerca del punto de corte de 4 microgramos por mililitro, deben considerarse potencialmente resistentes, y pensar en tratamientos alternativos, como combinaciones de adaptomicina con beta-lactámicos. Véase antes. Por lo general, la resistencia a la línea sólida se debe a mutaciones en los genes del 23-S ácido ribonucleico-ribosomal o a la presencia de un ácido ribonucleico-ribosomal metilasa, designada como CFR. Un nuevo gen transferible, o PTRA, que codifica una bomba putativa de descarga, se ha implicado en la resistencia a la línea sólida en cepas de enterococos de origen humano y animal. Se ha documentado la resistencia a la tige ciclina y parece relacionarse con los cambios en la proteína ribosómica S10.